Buenos días, mi nombre es Alejandro Villegas Mesa, coordinador de proyectos de construcción. El día de hoy tenemos una excelente noticia para ustedes. Ya estamos próximos a dar inicio a nuestro gran proyecto Almara. Les contamos que ya tenemos contrataciones con diferentes proveedores, redes de urbanismo, redes eléctricas, construcción de portería. Para la semana de Pascua entra el residente que nos va a acompañar en nuestro proyecto para iniciar las primeras obras preliminares, adecuaciones, campamentos y movimientos de tierra. Estén tranquilos, tenemos un excelente grupo humano quienes vamos a estar muy pendientes de su proyecto. Gracias.